Gracias a los esfuerzos institucionales de la Universidad del Magdalena, en el último año de gestión del rector Pablo Vera Salazar, se logró el posicionamiento de la investigación para la creación de valor social en el territorio, a través de 14 proyectos de ciencia, tecnología e innovación financiados por el Sistema General de Regalías por valor de 53.000 millones de pesos. Ese apoyo es importante, decisivo, porque efectivamente nos indica que hay ese respaldo y obviamente que nos sentimos partícipes porque hay ese proceso de concertación y de definición de intereses hacia donde queremos nosotros que nuestra institución logre ese propósito de la acreditación por alta calidad y que refleje todos esos aspectos a través del desarrollo de proyectos de investigación, en el cual hay un laboratorio para el grupo de investigación, hay un equipamiento al cual se está cediendo, como son equipos de laboratorio, la compra de insumos y finalmente pues la contratación de nuevo personal calificado, recién graduado de la institución también. A través de siete iniciativas como entidad ejecutora por valor de 29.175 millones de pesos y siete como entidad cooperante por valor de 23.831 millones de pesos, la Alma Mater es líder en la región Caribe y cuarta a nivel nacional en proyectos de ciencia, tecnología e innovación desde diversas áreas del conocimiento. Evidentemente el desarrollo de todas estas investigaciones que adelanta la Universidad de Magdalena en el marco de la realización de estos proyectos con financiación de regalías y por parte del Ministerio de Ciencias apuntan a resolver problemáticas sociales y apuntan a resolver problemas en cadenas productivas, en sistemas de contaminación ambiental. Con este logro la Universidad del Magdalena ha diversificado las fuentes de financiación para el sistema de ciencia, tecnología e innovación y propende por incidir en la competitividad y cubrir las necesidades del Departamento del Magdalena y la región Caribe. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.